Trabajamos con todos los diputados de la comisión, explicamos el presupuesto, la idea que tenemos para el año que viene de aplicación del presupuesto, es importante, un presupuesto que tiene un aumento de aproximadamente el 27% con respecto al año pasado, y la ratificación de que sigue siendo la prioridad de la provincia, la educación, ya que es la parte más importante del presupuesto provincial. Pero hay que hacer una salvedad, ¿no? Mucho también a la ciencia y a la tecnología. Sí, sí, yo quise hacer mención a eso porque creo que es, como lo dije en la exposición, más allá de que son cuestiones complejas que llevan su tiempo, la provincia ha iniciado hace bastante tiempo un camino de innovación, un camino de apostar a la ciencia, la tecnología y a la educación, que creo que estamos maduros como sociedad, como ministerio, para poder dar un paso más allá, que es ya pasar de solamente lo educativo, ya desarrollar proyectos propios que signifiquen fuentes de trabajo genuinas para egresar a nuestro sistema educativo en alta tecnología. A lo que ya conocemos, de los termómetros también hizo mención a movilidad inclusiva, autos eléctricos. Sí, una de las divisiones, la división que estamos, tenemos tres divisiones funcionando, que es la de Smart Cities con los sensores IoT, una segunda división que es los kits de robótica educativa y la tercera que es la de salud con los termómetros inteligentes, los sensores inteligentes. Y estamos planificando, cuando un poco se termine la pandemia también, desarrollar la división de movilidad sustentable basada en vehículos eléctricos y energía solar, desarrollados también por ingenieros y por técnicos de la provincia.